qué tal amigos qué tal familia cómo están yo soy el oso 050 y les estoy mostrando una figura vintage de los años 60 esta figura pues te la regalaban en la apertura de una cuenta de banco para niño para ahorro para el futuro y pues dónde la abrías bueno la abrías en un banco llamado bank 11 de robert así se llamaba esa cuenta y pues esta figura que en realidad es una alcancía pues se la regalaban a los niños para que empezaran a crear quizás el hábito de poder pues ir ahorrando su dinero para que de esa manera pues pues pudieran comprar algunas cosas cuando llegara la navidad o quizás en algún en alguna ocasión especial esto me recuerda mucho cuando nosotros éramos niños que pues realmente tomamos algún botecito o alguna botella para guardar nuestras monedas que nos regalaban los domingos y pues lo hacíamos no en este tipo de figuras pero pues miren quizás este niño que ahora ya es pues quizás ya ni esté con nosotros esta persona pues guardó muy bien esa alcancía quizás por el cariño y pues ahora la tengo yo esta la conseguí el día de hoy es una figura que yo he visto que en canales de youtube y en internet pues si está muy buscada y pues tuve ahora sí que la oportunidad de poderla encontrar y como no aquí enseñártela para que la conozcas porque pues solamente hay alcancías y la persona que habla pues las este las muestra en inglés yo te estoy mostrando una de estas antiguas y creo que es la más antigua que hay en alcancías de este tipo y pues mira aquí la tienes y te la estoy mostrando con mucho gusto en este canal para que la conozcas y de esa manera si tú algún día la ves pues la atrapes porque si hay muy pocas según estaba yo viendo que son alrededor de dos mil quinientas figuras y pues hoy tengo la fortuna de poder tener una de estas así es que pues mira aquí te la comparto es una figura de mil novecientos sesenta de rubber bank eleven y pues aquí solamente la vistes en el canal del oso cero cincuenta quien te manda un saludo y espero que estés bien donde quiera que te encuentres adiós que te encuentres adiós que te encuentres adiós